Quiero oír tu voz Aunque solo sea en sueño No quiero ver llorar Más tus ojos menos Tu sonrisa en la boca Esa mirada que provoca Que mi cuerpo tiemble y tiemble Al verte de nuevo respirar Y sentir cada día Que eres un trozo de mi vida Y va creciendo poco a poco La niña de mis ojos Duérmete mi amor Que la noche es muy larga No dejes de soñar Con la luz del alba Que estaré siempre a tu lado Para lo bueno y lo malo Te acogeré entre mis brazos Y allí yo te calmaré Te daré mi calor Hasta si quieres ser el corazón Que yo por ti Moriría por tu amor Yo seré tu guardián Cuando duermas o al despertar Que en tus sueños Yo voy a estar Y seguiré siempre a tu lado Para lo bueno y lo malo Te acogeré entre mis brazos Y allí yo te calmaré Te daré mi calor Hasta si quieres el corazón Que yo por ti Moriría y no Moriría por tu amor Sin Rinpoza Yo voy a estar Y allí yo te acogí Que sí De ti